Buenos días y bienvenidos a esta edición de Todo Noticias, 9 de la mañana, 3 minutos y algunos segundos en la República Argentina. Vamos a repasar ya mismo los que son los principales temas del día. Bienvenido a 2000, actos y festejos sin precedentes en todo el mundo. Kiribati, Tonga y Nueva Zelanda dieron la bienvenida al nuevo año. Emotiva recepción en una base escocesa de la Antártida. Tres millones de turistas eligieron Nueva York para recibir el cambio. Expectativa en el Vaticano por la bendición popal. Los temores, alertas en todo el mundo por la posibilidad de caos informático y de atentados ante el cambio del año. Hay guardias de emergencia en los organismos de seguridad y en las empresas de comunicaciones. No se reportaron problemas en los primeros países que recibieron el 2000. Renunció y al cine. El presidente ruso anunció su dimisión en un mensaje de fin de año. Le cedió todos sus poderes al primer ministro Vladimir Putin. Un hombre duro que proviene de la KGB. Ahora deberán convocar elecciones en tres meses. Asalto trágico. Dos delincuentes murieron en un tiroteo cuando intentaban robar un cajero automático. Fue esta mañana en la localidad bonaerense de Lanús. Un policía fue baleado y está internado estable en el Churruca. El primer viaje. Fernando de la Rúa realiza hoy su primera visita como presidente a una provincia. Viaja a Tierra del Fuego donde participará de la celebración oficial por la llegada del 2000 junto a su familia. También es su primer viaje tras el neumotórax. Liberan rehenes. Los pasajeros que permanecieron cautivos durante una semana en el avión indio secuestrado en Afganistán comenzaron a ser liberados. Fue tras la decisión del gobierno de Nueva Delhi de liberar a tres religiosos musulmanes. No tenemos muchas gracias. Gracias.